Amados hermanos, Dios les bendiga. Saludos a todos en este servicio de español de Iglesia Redentor. Pues reciban un fuerte abrazo de parte de sus servidores, Frank Figueroa, y de parte de mi esposa Caterina y nuestra familia. Es un placer, un honor y un gozo poder compartir la palabra de Dios con ustedes por medio de esta grabación. Antes de empezar, pues tengo que agradecer de nuevo a toda la Iglesia por los muchos años de apoyo y respaldo que han dado a nuestro ministerio. Siempre siento un agradecimiento muy fuerte en mi corazón por el Pastor Arellano que hace 10 años atrás en una reunión allí en LABI me invitó a predicar en el servicio de español entre semana. Fue la primera vez que prediqué en la Iglesia del Redentor y pues siempre tengo muy gratos recuerdos de ese día, de ese momento. Recuerdo la primera vez de conocer al Pastor Arellano. Fue una gran bendición. Entonces, saludos, Pastor. Y pues también agradezco mucho. Hemos sido muy bendecidos por la amistad y el respaldo del Pastor Pablo, hermano Mónica. Gracias, pastores, por su liderazgo y por su confianza y por su amistad. Por último, quiero reconocer el Ministerio del Food Bank, hermana Cecilia, hermano Andrew. Hermanos, ha sido un placer colaborar con ustedes, ¿verdad? Le doy gracias por las ocasiones donde nos invitaron, invitaron a mí, a mis hijos de participar y trabajar a un lado de lo que estaban haciendo. Y pues para mí fue un gozo entrar allí y pues ayudar en almar cajas y ayudar en repartir la comida. Y pues me sentí tan alegre de poder participar en algo que se estaba haciendo de forma tan excelente, ¿verdad? Y pues estoy agradecido de poder estar asociado con una iglesia que durante esta pandemia no se quedó sentada, ¿verdad? Siguió de forma inteligente, de forma sabia y con mucho amor siguió bendiciendo a la comunidad. Pues hermanos, les espero que disfruten este pequeño mensaje de misiones, ¿verdad? Les traigo un mensaje misionero, ¿verdad? Que ojalá sea de gran bendición a sus corazones. Dios le bendiga, hermanos. Estimados hermanos, en este mensaje misionero, pues en realidad en esta reflexión misionera, porque este mensaje no va a tomar mucho tiempo, pero quiero traerles un mensaje que Dios puso en mi corazón que viene del Evangelio de San Juan, capítulo 20, iniciando en el versículo 19. Así, si tienen sus Biblias, abran conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 20, y vamos a iniciar nuestra lectura en el versículo 19. Por el propósito de esta grabación, voy a estar usando la nueva versión internacional, que dice de la siguiente manera. Dicho esto, les mostró sus manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Hermanos, los versículos que acabamos de leer del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19 al 22, también se reconocen como los versículos de la Gran Comisión. En particularmente, el versículo 21, donde Jesús le dijo a la iglesia o a los discípulos en aquel momento, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Verdad? Entonces, es un pasaje muy, muy importante. Y en mi opinión, pues soy misionero, pero para mí este pasaje es una de las partes claves de la Biblia. La Gran Comisión, hermanos, representa la conexión entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Es donde vemos que Jesús encarga a los discípulos, encarga a seres humanos, ¿verdad? El trabajo del reino y pues ahora todo lo que está ocurriendo en el Viejo Testamento por medio de la nación de Israel, Dios, por medio de su Hijo Jesús, se lo encarga a los discípulos, a la primera iglesia. En otras palabras, se lo encarga a usted y a su servidor, ¿verdad? Entonces, vemos esta conexión con esta declaración de ir a predicar el Evangelio, de ir como Cristo fue enviado y de responder a ese mandamiento que dijo Jesús en este versículo. Ahora, la situación en cual Jesús dijo estas palabras fue muy interesante, ¿verdad? Empezamos a leer en el versículo 19, donde dice que los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos. Entonces, se encontraban en un lugar con la puerta cerrada. Yo me imagino que estaban sintiendo varias cosas. Habían acabado de ver el Mesías crucificado, ¿verdad? Había acabado de verlo morir en la forma más horrible que el imperio romano pudiera haber inventado para castigar a una persona, ¿verdad? De forma horrible. El que iba a salvarlos, el Mesías, el esperado, lo vieron ver morir en una forma tan horrible, ¿verdad? Entonces, claro, estaban tristes. Estaban lamentando la muerte de Jesús, ¿verdad? Entonces, tristeza, ¿verdad? Habían perdido un ser querido. Segundo, temor, porque ahora los líderes judíos los habían asociado a ellos con Jesús y los estaban buscando y persiguiendo, ¿verdad? Entonces, tenían también temor. Estaban a puerta cerrada. Entonces, en este ambiente de tristeza, miedo y temor entra Jesús. Me encanta el saludo que Él les dio. Dice el versículo 19. Entró Jesús y poniéndose en el medio de ellos entra al cuarto y se va al mero centro del cuarto donde todo ojo lo puede ver y dice aquí, los saludó. Me encanta el saludo. No fue un saludo sencillo, no fue un buenos días, nada de eso. Les saludó y aquí en la versión que yo leí tiene puntos de exclamación cuando da el saludo. Les dijo, la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Qué saludo bellísimo. Cristo entra en una situación donde hay derrota, miedo, temor y lo primero que dice es que la paz sea con ustedes. Entonces, hermanos, ojalá que en este tiempo, ¿verdad? Pues estamos ahorita en la fase donde se está empezando a abrir los negocios de nuevo pronto. A lo mejor durante el mes de junio ustedes ya estarán en vivo de nuevo en la iglesia. Pero estamos viviendo en tiempos donde tal vez usted tuvo la tentación de quedarse en temor y en miedo en su casa, ¿verdad? Y ojalá usted no haya pasado todo este tiempo con miedo y temor, ¿verdad? Ojalá que la paz de Cristo haya estado con ustedes. Y en este momento quiero declarar la paz de Dios sobre su hogar, sobre cada persona viendo este video, que la paz de Dios reine, more y penetre profundamente en su vida y en su familia y en su hogar, porque así debe de ser. Los que siguen a Cristo deben de vivir con paz. En medio de la tristeza, en medio del temor, en medio de la tribulación, los hijos de Dios deben de vivir con una profunda paz, ¿verdad? Entonces, así en esta situación vemos que Jesús los saluda. Se vuelve a presentar a ellos. Les mostró sus manos, su costado. Ellos vieron evidencia que Él estaba vivo, ¿verdad? Acabamos de celebrar Easter, el domingo de Pascua, donde celebramos la resurrección de Cristo. Y vemos aquí que ahora Él les da un nuevo mandamiento. Yo estoy vivo, tengan paz, que ahora los envío. Entonces, aquí es donde reconocemos esta gran comisión, donde Cristo les encargó el trabajo que Él empezó a hacer. Me encanta que por segunda vez, ¿verdad? Por segunda vez, en el versículo 21 dice, y les repitió Jesús, repitió Jesús, la paz sea con ustedes, ¿verdad? Entonces, antes de darle la gran comisión, antes de darle este gran mandamiento, vuelve a decirle paz, ¿verdad? Ahora, estos versículos de la gran comisión, como mencioné antes, unen el viejo testamento con el nuevo, ¿verdad? Une lo que Dios estaba haciendo con la nación de Israel y ahora lo une a la iglesia local, a los discípulos, a los seguidores de Cristo, ¿verdad? Es algo tan y tan importante que lo vemos en todos los evangelios. Lo vemos en Mateo, Marcos, Lucas, lo hemos leído de Juan. También lo vemos en el libro de Hechos. Me encanta como lo dice en Mateo 28, a 18 al 20, en la versión nueva, versión internacional, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, Si me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 15 dice de forma breve, Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. ¿Verdad? Lucas 24, empezando en el versículo 46, dice, Jesús, perdón, Esto es lo que está escrito, les explicó Jesús, que el Cristo padrecería y resucitaría al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Así está explicado en el libro de Lucas. Uno de mis favoritos es en Hechos 1, 8, donde ahí dice, y pues, por supuesto, muchos de ustedes conocen este versículo por memoria, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, dice la Nueva Versión Internacional. Creo que la Reina Valería dice hasta lo último de la tierra. Entonces, vemos, Mateos, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, este importante mandamiento repetido de ir, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero, pues, ojalá animarles con este mensaje. Parte de mi tristeza durante este tiempo es que no he podido ir a visitar a las iglesias y predicar en persona, que es uno de mis gozos, ¿verdad? Y espero que esta grabación ayude a formar un puente entre este servicio y la próxima vez que venga un misionero invitado a predicar a su iglesia para mantener caliente esta idea que debemos de colaborar con los esfuerzos misioneros de la iglesia local. La Gran Comisión no ha parado por esta pandemia. La Gran Comisión en la historia de la iglesia nunca se ha detenido. Aún en tiempos de crisis en la historia de la iglesia, aún en tiempos de tribulación y aún en tiempos de persecución, el movimiento de Dios por medio de la iglesia local nunca ha parado. Es más, durante tiempos difíciles, la iglesia crece. Dios usa estas oportunidades para demostrar su poder, para hacer milagros y para ayudar a que la gente portea a ver a Dios, ¿verdad? Y Él se demuestra fuerte cuando el ser humano es débil. Entonces, hermano, no se sorprenda que en estos días usted vea cosas que no había visto en otros momentos, que vea milagros que no había visto en otros momentos. Espere cosas grandes de parte de Dios durante estos días, ¿verdad? Entonces, debemos de seguir con esta comisión en mente. Debemos de seguir colaborando. Entonces, en la última parte de este mensaje les quiero impulsar. Busquen la forma de cumplir la Gran Comisión hoy, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? Respalde el programa de misiones de su iglesia. Yo sé que muchos de ustedes dan su diezmo. No dejen de darlo. De su diezmo es nuestra responsabilidad. Segundo, estoy seguro que muchos de ustedes han hecho una promesa de fe y aparte de su diezmo dan a su programa de misiones en su iglesia local. Yo les animo que, pues, expanda su fe, ¿verdad? Haga otra promesa de fe basada en su presupuesto, pero incrementele otro diez por ciento y créale a Dios que Dios va a suplir, ¿verdad? Aunque algunos de ustedes, a lo mejor, ahorita, pues, su trabajo se ha parado o no tiene trabajo o a lo mejor está sintiendo una baja en su economía, ¿verdad? Pero créale a Dios que Dios puede proveer y tome un paso de fe. Por eso se llaman promesas de fe, ¿verdad? Entonces, siga dando a su programa de misiones en la iglesia local. Segundo, se dice esto mucho, pero no lo menosprecie, ¿verdad? Una de las formas más grandes que todos podemos seguir activos cumpliendo la Gran Comisión es en oración, ¿verdad? Se dice mucho, pero hermano, no lo menosprecie. Nosotros somos uno de los pocos, bueno, yo diría los únicos seres creados que tienen acceso al trono de Dios, ¿verdad? Dios nos creó con acceso a su trono, acceso a su presencia. Nosotros tenemos ese privilegio de poder ir delante de Dios en oración y clamar por las naciones, clamar por nuestro vecindario, clamar por nuestra familia, clamar por nuestra iglesia. Hermanos, durante este tiempo sean guerreros de oración, ¿verdad? Toma este tiempo para derrumbar fortalezas del enemigo, al mismo en su hogar, espiritualmente. Hermanos, sean guerreros de oración. Yo y mi familia hemos sido misioneros en Oaxaca, México, por pues ya casi más de 13 años, y pues yo les ruego oración por las iglesias en Oaxaca, los pastores en Oaxaca. Están viviendo una situación muy difícil, ¿verdad? Muchos en Latinoamérica trabajan hoy para comer mañana, y muchos de ellos pues hoy no pueden trabajar, pero ustedes los pueden respaldar con sus ofrendas a su programa de misiones, pero más importante con oración, ¿verdad? Situación muy semejante en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Oren por los misioneros que están en otras partes del mundo. Muchos siguieron trabajando, no se regresaron a Estados Unidos, siguen trabajando, ¿verdad? Manténgalos en sus oraciones. Entonces, tercero, colabore. Si su iglesia hace un programa de evangelismo durante este tiempo, colabore. Muchas iglesias están trabajando por medio de repartir comida y otras cosas. Hermanos, colaboren con los esfuerzos de su iglesia local en estos momentos, ¿verdad? Pronto se va a estar reiniciando los cultos en vivo, ¿verdad? Colabore con su pastor, ¿verdad? Trabaje localmente en la iglesia y, pues, también no abandone las oportunidades que todavía existen alrededor de nosotros. Comuniquen el amor de Cristo en sus vecindarios, donde quiera que estén, ¿verdad? Comuniquen el amor de Dios. Hoy tenemos una oportunidad de demostrar el amor de Dios en tiempos de mucha necesidad. Entonces, hermanos, recuerden esta gran comisión que Jesús nos puso. De id, así como dice aquí en el libro de Juan. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y, hermanos, salimos con la paz de Dios. Me encanta que en Hechos 1.8 también, en Juan capítulo 20, que le hemos leído, le dijo que, dice que Jesús les impartió poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y, pues, es algo muy bonito de ver como Jesús también nos impartió poder para poder hacer lo que Él nos llamó a hacer. Vamos con paz. Vamos con una comisión. ¿Verdad? Estamos siguiendo los órdenes de Dios el Padre y vamos con poder. Así que, hermanos, adelante, ¿verdad? Ojalá los pueda ver pronto en vivo en la iglesia. Espero que este mensaje haya sido de bendición a ustedes, ¿verdad? Les pido que nos mantengan en oración y también estaremos hablando por ustedes. Hace poco envié este boletín por correo electrónico. También está en nuestra página electrónica, si usted lo desea bajar, para ver lo que hemos estado haciendo en estos últimos dos meses. Seguimos en el proceso de levantar fondos para continuar en este ministerio, ¿verdad? Y, pues, estamos en el proceso de itineración. En el mes de febrero tuve la oportunidad de ir a Oaxaca por un pequeño viaje antes que se rompiera esta pandemia, ¿verdad? Aquí en el sur de California. Pero tuve la oportunidad de ir a Oaxaca y ayudar en el inicio de una construcción de iglesia. Y algo milagroso que ocurrió, que ustedes lo pueden leer aquí en nuestro boletín. Dios, durante este viaje, que nada más fue de cuatro días, aceleró todo lo que se necesitaba ocurrir durante este proyecto. Los materiales, el costo, los albaniles, el equipo necesario, o otra iglesia aquí de Los Ángeles que se comprometió a respaldir al pastor local, ¿verdad? Lo que normalmente a mí me tomaba mucho tiempo se hizo en menos de mitad del tiempo, ¿verdad? Nada ocurre rápido en el campo misionero. Pero esta vez Dios adelantó, aceleró, ¿verdad? Este proceso. Y antes de que en Oaxaca también cerraran y pues dieran el orden de quedarse en casa, ya el proyecto estaba casi completo, ¿verdad? El techo ya estaba y el resto del proyecto del templo estaba casi 90% completo. Entonces, hermanos, Dios está en control, ¿verdad? Entonces, si desea este boletín, pues puede buscarlo en la página electrónica que voy a poner aquí brevemente. Y pues también muchos de ustedes lo recibieron por correo electrónico y correo físico. Dios le bendiga, hermanos. Hasta la próxima vez. Que Dios y la paz de Dios esté con ustedes y en su hogar. Bendiciones.